Muy buenas gente, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, hoy estamos en American Track Simulator y os quiero enseñar a cómo obtener un logro que, bueno, pues tenemos que visitar unos sitios muy concretos dentro del estado de Oregón, ¿vale? El logro, si no me equivoco, se llama Viaje por Oregón o algo así y el primero de los sitios que voy a visitar es Crater Lake, el cráter del lago, ¿vale? Es aquí, en una carretera que es oculta, que no aparece, como veis, en el GPS Yo, la verdad, que entro mal porque esta es la parte de la salida, ¿vale? Pero no sabía que había un poquito más adelante la entrada, ¿no? Que estaba la entrada Pero bueno, me metí por aquí y como veis en el GPS empiezan a aparecer esas líneas discontinuas de un caminito nuevo que estamos descubriendo En esta ocasión yo iba con una carga, una carga bastante, bueno, puñetera porque eran tres trailers llenos de troncos y aquí veis como ya me empieza a costar, bueno, pues subir con esta carga tan pesada y bueno, pues no sabía que incluso aquí tenemos un puestecito donde vamos a tener que pagar para pasar por aquí y visitar Crater Lake Así que bueno, pues pagamos sin más, no nos queda otra Así que como os digo, yo podéis hacer lo que queráis Podéis ir con un camión muy potente o podéis ir sin carga, ¿vale? Venir aquí sin carga o incluso aparcar aquí y soltar la carga, ¿vale? Porque vais a ver como, bueno, pues este camión que era de un trabajo libre no es muy potente y ahora, claro, yo no sabía que venía este repecho, este, esta cuestecita y vienen más, más pronunciadas y el camión, pues, no tiraba no podía con esta inclinación y los tres trailers llenos de troncos Así que bueno, pues tuve este fail enorme que os voy a dejar a cámara rápida en el que al final, pues, no tuve más remedio que soltar la carga y luego a la bajada, volver a cogerla Bueno, pues aquí me veis ya con otra velocidad puesto que la carga la dejé abajo y bueno, pues es un caminito que tienes que seguir bastante para adelante y como veis, pues, está en pendiente hay que subir y ahí a la derecha empezamos a ver el Crater Lake, ¿vale? Es un cráter que está... Aquí lo veis Yo no sabía si... ¿Veis cómo salta ahí el logro? No sabía si tenía que ir para la izquierda porque si hubiese alguna cinemática de algún vídeo en el que te tengas que parar, ¿no? La típica camarita verde en ese recuadro en el que te paras y sale una escena, ¿no? o algo así Pero no, no había nada Así que bueno, todo estaba rodeado de pinos Como veis El mejor sitio para pararse y contemplar las vistas es el que hemos pasado en el que yo ahora después me voy a parar para que lo veáis Como veis, es la única zona donde no tiene pinos Es ahí Y este Crater Lake existe, ¿verdad? ¿Vale? Os intentaré dejar alguna foto porque es un cráter que es un lago que se ha formado ahí en el cráter e incluso vamos a ver cómo en mitad del cráter pues hay una pequeña islita que existe, de verdad, ¿vale? Esa pequeña islita que ahí veis pues existe podéis buscar fotos por Google de Crater Lake en Oregon y os va a salir, pues eso un pedazo de cráter en el que hay un lago con una isla en mitad ¿Vale? Os voy a enseñar en el mapa del juego donde está situado este Crater Lake para que todos vosotros podáis ir a visitarlo Ahí está Este es el camino discontinuo que hemos descubierto ¿Vale? Y ahí al final es donde está Crater Lake y bueno, pues es encima justo por encima de esa ciudad ¿Vale? Seguimos en esa carretera y ya nos aparecerá a mitad de camino la incorporación para Crater Lake El siguiente logro es el desfiladero del río Crooked aunque de verdad que pues bueno yo no vi así nada de desfiladero la verdad que el sitio puede pasar bastante desapercibido porque como veis está ahí justito al lado de un área de descanso por lo que si no tienes sueño y no te da por parar en este área de descanso es muy difícil que lo sepas y que bueno pues salte el logro ¿Vale? Vamos a ver ahora como haciendo esta pequeña rotonda entre comillas va a saltar el avance en logros si es el último sitio que visitáis de los cuatro pues saldrá el logro directamente pero bueno pues este es el desfiladero del río Crooked no me paré no saqué la cámara así que bueno pues os dejo que vosotros indaguéis o si tenéis la cámara libre pues podáis mirar a ver si es verdad que se ve un gran desfiladero yo ya os digo que no vi nada os voy a poner en el mapa donde está ahí vemos ese área de descanso ¿Vale? y bueno pues está entre estas dos ciudades ahí lo veis en ese área de descanso pues podéis ver ese desfiladero del río Crooked el siguiente va a ser el Pozo de Thor ¿Vale? aunque tiene otro nombre pero bueno comúnmente pues se le conoce así como el Pozo de Thor y es un otro sitio que existe realmente que lo podéis ver en fotos en Google y vais a flipar porque da muchísimo miedo de bueno pues esa formación natural que se ha formado ahí aquí es en este en esta escena de vídeo podemos parar a verlo ahí me ha saltado el avance en logros y bueno pues si nos paramos y vemos esta escena vamos a poder ver el Pozo de Thor que es un agujero os voy a intentar dejar algunas imágenes de Google ese es el agujero ¿Vale? ahí recreado y por ahí bueno pues se cuela el agua o sea da bastante miedo podéis verlo en Google podéis buscarlo porque da mucho mucho miedito este Pozo de Thor y hay que ver la naturaleza las cosas que hace Cook's Chasm es como se llama este lugar pero bueno más conocido como el Pozo de Thor así que os dejo en el mapa vamos a abrirlo para que veáis donde se sitúa ahí está un poco más arriba de Cook Bay donde aparece ahí en morado porque yo ya lo he visto la cinemática pero aparece ahí una cámara para poder pararte y contemplar ese Pozo de Thor y el último sitio al que yo en cuestión voy a visitar pues es el faro de Jakina Head ¿Vale? es un faro bueno pues que también está en Colorado y que en breve pues aparecerá por pantalla y ya al ser el último sitio que visito pues a mí ya aquí me salta el logro de viaje por Oregón como veis ese es el faro muy bonito así que vamos a rodearlo supongo que será un faro que existe también si no pues no lo pondrían así que buscaré imágenes por Google a ver si está y os la pongo para que veáis este faro de Jakina Head como veis ahí me ha saltado el logro una vez que estamos en la cinemática así que gente si queréis descubrir estos cuatro sitios de Oregón pues ya sabéis dónde están ¿Vale? espero que os haya gustado muchísimo el vídeo que le deis un gran apoyo os tengo que mostrar dónde está en el mapa situado ahí lo veis justo encima de esta ciudad ahí está el faro de Jakina Head como siempre espero que os haya gustado dadle un buen like y nos vemos pronto chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!